Salma, ¿ya te parece más fiable que Oshuala? ¿Ya te parece mejor delantera centro que Oshuala? Sí, vamos a decir que sí, porque Oshuala, cuando Oshuala está en su racha, está buenísimo y hay que aprovechar a full, pero Oshuala es estacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Carrallado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Bienvenidos a un nuevo directo, gracias por estar acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis estar acompañando en los directos como este, me sigáis también en el canal de Twitch, Marcos FUTFEM en todas las redes sociales. Vamos a hablar del FC Barcelona, teniendo en cuenta que no va a haber jornada de liga, lo que teníamos pensado en estos directos, que es hacer una previa del partido que se vaya a jugar y hablar del once del FC Barcelona, con qué novedades podría haber, cómo adaptarse al rival, aunque en el caso del FC Barcelona siempre es un poco menor el adaptarse al rival, tienen que ser los rivales los que se adapten, pero en lugar de eso, vamos a hablar de cuál sería para ti el once más fuerte que podría sacar Jonathan Giraldes en general, más allá de picos de forma, o más allá de lesiones, o más allá de circunstancias particulares. Decía anteriormente que igual no hay tantas dudas en determinados puestos, como hemos estado hablando anteriormente con JJ del Real Madrid, pero hay algunas que sí que puede haber cierta intriga. Vamos a empezar con la portería, y la portería, yo no sé si a ti te deja la puerta abierta el Mundial, que ha hecho Katakoy, que ha estado muy bien, como una posibilidad real de sentar a Sandra Paños. No va a ocurrir, yo creo que no va a ocurrir, ¿pero tú lo harías? Yo creo que la posibilidad real está, porque yo creo que con Kata, para mí no había dudas, digamos, de su calidad, obviamente había que ver cómo volvía de su lesión, pero el tema es que tampoco había sido titular en una competición tan importante, o sea, por ejemplo, el Mundial, y ahí demostró que tiene mucha actitud, que tiene mucha seguridad. Yo creo que Kata tiene la posibilidad de sentar a Paños, y creo que el Yona va a ser bastante frío, si se quiere, en el sentido de que, bueno, ya lo dijo en una rueda de prensa, que va a depender, creo que, mira, no me acuerdo si era específicamente hablando de arqueras, no me acuerdo de qué posición era, pero dijo que iba a depender pura y exclusivamente del rendimiento. O sea, yo creo que Kata la puede sentar a Paños, la puede sentar tranquilamente. Igual, hoy en día va Paños, o sea, si armamos el once, hoy pongo Paños porque todo lo que viene pasando, digamos, son cosas a probar en esta temporada, pero yo pondría Paños. Tenemos a Sandra Paños como titular. Lateral derecha. Vamos a empezar con la lateral zurda, porque es lo que condiciona quién va a ser la lateral derecha, según queramos ubicar a Fridina Rolfo pensando, Rolfo está bien, estamos haciendo el mejor once posible, por lo tanto Rolfo, o Rolfo es baja, por lo tanto no podemos ponerla en este once. ¿Qué hacemos? No, 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 tomemos como si toda la planchilla estuviera bien y en su mejor momento, ¿no? Perfecto. Si te parece. ¿Entonces Rolfo aquí? Supongo, ¿no? Me pregunta para cuánto tiene Rolfo. Solamente dijeron que su evolución marcará disponibilidad, o sea, no dieron tiempo definido todavía. ¿Pero la pones en la izquierda a Rolfo? Rolfo, Rolfo, Rolfo de lateral izquierda, sí. ¿Y en la derecha? Ona Batlle. Es decir, a Lucy Bronze a la banca. Sí. Vamos, que a día de hoy ya te parece mejor jugadora Ona Batlle, o solo por el ser nueva, vamos a decir. Las dos cosas. Oye, esta versión de Flepe me gusta también, ¿eh? Tajante. ¿Cuál es? Normalmente es bueno, sí, puede ser, pero... Esta es una nueva Flepe. Sí, me la juego, ya fue. Pareja de centrales, aquí no hay mucho que discutir. Mapilión. Mapilione, sin dudas. Mapilión y Irene Paredes. ¿Para ti la tercera central de Barcelona es quién? Creo que en esta temporada van a hacer que la tercera central sea Shanna y la cuarta Engen. Creo que van a probar eso. Creo que la van a querer reconvertir a la Noruega. Pero Shanna sería como el reemplazo de Mappi y Engen sería como el reemplazo de Irene. Y Torre, no sé, ayudará en todo lo que se le pida. Vamos al centro del campo. Dale. El año pasado no estaba Alexia. Por lo tanto, entró Keira Walsh. Patri pasó a la posición de interior con Aitana Bombati. Si vuelve Alexia, claro, estando bien, teóricamente, Alexia estará por delante y al pivote pasa Patri y Jarro. Al menos es como, es la ubicación del mejor once posible. ¿Lo ves igual? Sí, apa. Alexia Patri y Tana y irán haciendo que juegue también Walsh, dándole descanso a Patri o a Alexia y poniendo a Patri interior. Pero para mí van a tratar de recuperar ese tiempo mágico de Alexia Patri y Tana. ¡Visca el Barça y visca Cataluña! Vaya susto que me ha pegado el canjeable este. Habrá que ver porque a Alexia no la vimos bien en el Mundial. Es cierto que sigue pasando tiempo que la recuperación. Todo fue aparentemente bien, que es cuestión de tiempo, que vuelva a su mejor nivel y que Alexia al mejor nivel sabemos lo que es. Pero quizás para este inicio de temporada no sea Alexia la que inicie los partidos. Yo creo que va a volver igual a ser Alexia Balón de Oro. Para mí va... Bueno, ya en pretemporada, en el partido contra Tigres, dejó ahí también un par de joyitas que... No, no, no. Para mí vale la pena luchar por recuperar ese centro del campo glorioso. Vamos con la zona ofensiva. Banda izquierda, banda derecha y nueve. La banda derecha es para Hansen. Hasta ahí yo creo que no hay duda, ¿no? No hay dudas, no hay dudas. Y ahora queda, pues, la banda izquierda que... A igualdad de condiciones, vamos a decir, estando todas bien... Mariona en la izquierda. Sí, me mata. Me mata la posición de extremo izquierdo porque... A ver, Mariona en su prime. Pongo a Mariona ahí, sin lugar a dudas. Ese es el tema. Estamos pensando que todas están en su prime y que todas llegan bien y que físicamente no hay bajas, etc. Yo creo que Brooks puede llegar a desarrollarse de una manera brutal y puede llegar a cerrucharle el piso a Mariona. Digo, puede pasar. Pero vamos a poner a Mariona. Vamos a poner a Mariona. Y de nueve a Salma. Que creo que probarán eso. Igual, este... Me quedan fuera del once. Me queda Pina. Claro, es que ese es el tema. Claudia Pina... Sí, Walsh, Lucy... Ya, pero pensando Lucy Bronze y Keira Walsh, por la manera en que llegan ambas y... No sé, creo que podían pensar en que en algún momento iban a ser suplentes y que acaben buscando una salida. O sea, Lucy Bronze acaba a contrato 2024. Sí. No tiene... No sé si se quedará, pero me extrañaría bastante. Pero claro, el caso de Claudia Pina es diferente. Es una jugadora que en algún momento tiene que ser titular. En algún momento... Sí. En este tipo de onces, tienes que pensar en... Claudia Pina tiene que ser titular. Porque hay muchos equipos europeos, muchos equipos internacionales, que dirían... Claudia Pina sería titularísima. Sería la referencia ofensiva de nuestro equipo, prácticamente. Lo que pasa es que el Barça tiene varias jugadoras que serían titulares indiscutidas en otros equipos. Y muy buenos equipos. Mismo Engen. O sea, Engen-Walsh nos quedaron afuera del once y serían titulares indiscutibles. En un montón de equipos. Con Lucy pasa lo mismo. Con alguna que otra canterana que acaba de subir. Por ejemplo, Lucía Corrales. ¿Qué más? La misma Salma, la misma Pina. O sea, el Barça tiene el problema, por así decirlo, de que varias jugadoras que quedan de suplentes. O, digamos, tienen sus buenos minutos y todo. Pero como que en el once de gala son como las suplentes. Que podrían ser tranquilamente titulares. Del mismo Barça también. Es un tema. Nos queda ahí, decía el chat también. Nos queda Brunita. Nos queda Brunita afuera. Y las porteras ni hablar. O sea, Cata, por ejemplo, acá la pusimos a Paño. Pero podría decir Cata. Podría decir Gemma Fon también. Podría decir también Chel Fon, si te descuidas. Además, en algún momento hay que jugársela y decir, bueno, si mañana vamos a la guerra contra el Olympique de León. No sé. Hay que elegir. A eso voy. Y por eso precisamente hago este once. Porque luego te pones a revisar toda la temporada. Y dices, por supuesto, va a tener muchos minutos. Además, centrando en el Claudia Pina, puede jugar donde Mariona, puede jugar como interior, puede jugar como nueve, incluso va a jugar. Pero el pensamiento de Claudia Pina es, yo quiero jugar el partido gordo contra el Olympique de León. No esperar a que alguien esté mal, a que alguien no pueda jugarlo. Porque sí, tendré opciones. Pero claro. Entonces, eso llega un momento, y llevamos diciéndolo algún tiempo ya, que tarde o temprano pasará, que no es sostenible. O sea, no es sostenible tener quince titulares. No es sostenible porque titulares hay once. Y aunque las otras puedan jugar eventualmente y vayan a jugar en liga muchos minutos. Todos sabemos, y por mucho que los entrenadores quieran vender, jugará la que mejor esté, jugará tal, todos sabemos que puede bailar un puesto. Pero el resto, todos sabemos cuál es el once tipo de cada equipo. Sí, sí. Igualmente, tampoco sería, digamos, sostenible para el club tener once titulares y las otras las que estarían conforme siendo suplentes. ¿Me explico? O sea, como que tampoco... Por eso la diferencia, pero porque la diferencia entre títulos y susplentes tiene que ser poca. Claro. Tiene que ser jugadoras que te vayan a rendir, pero que sepan que va a ser complicado que jueguen ese partido importante si no hay bajas o si no hay algo extraño. Totalmente. No, en ese caso yo creo que, por ejemplo, en el caso de Pina, la que tiene que... Digo, es ella la que por ahí tiene que decir, bueno, esta es la situación que tengo hoy y esta es la situación que pinta para esta temporada nueva que comienza. O sea, me quedo en el mejor equipo del mundo viendo, digamos, que voy a tener muchos minutos a lo largo de la temporada, pero por ahí quizás no voy a ser titular. O sea, si vamos a la final contra el Wolfsburg, por ejemplo, ¿me sirve igual o me la juego y me... o sea, quiero decir, es una decisión también un poco personal, digamos, de ella. O sea, porque lo claro, está clarísimo que el club la quiere, la quiere, o sea, que no es una jugadora común, que el Barça dice, bueno, igual sos más o menos suplente, no sos tan importante, te doy salida, digo. No sé. ¿Habías dicho que no la he puesto en el once Salma para llevarlo de nueve? Es decir, Salma... De verdad, no está. No la he puesto todavía, Salma ya te parece más fiable que Oshuala, ya te parece mejor delantera centro que Oshuala. Sí, vamos a decir que sí, porque Oshuala, cuando Oshuala está en su racha, está buenísimo y hay que aprovechar a full, pero tiene... Oshuala es estacional, ¿viste? Tiene poca de sequía y tiene poca de lluvia, es como que si la agarrás en una buena racha vas y sat, pero por ahí pones a Salma... Igual Salma entrando del banco de suplentes hace estragos, ¿viste? Ojo, también puede ser Bruna, también puede ser Bruna y que entre Salma después, o Oshuala y que entre Salma después, hay opciones. Dicen por el chat, Oshuala, la racha... Oshuala, cuando marcó dos hat-tricks consecutivos, después en el medio un partido con un gol y en el siguiente partido otro hat-trick. Digo, marcar diez goles en cuatro partidos es una racha goleadora para cualquier jugadora de cualquier equipo del mundo. No sé, Marcos, si para vos cataloga como racha goleadora diez goles en cuatro partidos. Sí, sí, claro, claro, la cuestión es que esa racha te la puede firmar prácticamente cualquier futbolista del Barcelona, porque generas tanto que... Sí, sin embargo, Jayce no tuvo tres hat-tricks, Pina no tuvo, y mira que Pina tiene mucho gol, Pina no tuvo, Salma no tuvo tres hat-tricks, o sea, Mariona tuvo una muy buena racha. Hay jugadoras que tienen muy buenas rachas y hay otras que son más regulares, si se quiere, que te van marcando uno, dos bolitos cada tanto... Aún así, yo la pondría a Salma, yo la pondría a Salma. Uf, yo también, ¿eh? Entiendo. Es que con Oswala yo perdí ya la fe, o sea, le tuve mucha fe. Dije, a ver, no es tan mala como se quiere hacer ver, a pesar de que falló ocasiones, tiene sus cosas, tiene sus rachas, pero llega un punto en el que no puedes fiarte de que esté entonada ese día y sea determinante. Para acabar con esto, recalco que hemos puesto a Rolfo en la izquierda, porque es el mejor once posible, estando todas bien. Rolfo no está, parece obvio, pero Ona va a jugar en la izquierda y Lucy Brons en la derecha. Sí, sí. Así como base. Eso fue esta temporada que terminó contra el Granadilla de Tenerife y las jornadas que... Seamos serios también en el chat, porque si no tienen datos, digo, uno puede decir para mí o yo, no marca suficientes goles y otra cosa es tirar cualquier fruta con tal de... Perdón, perdón. Seguí, Marcos, te interrumpí. No, no, nada, eso. Que siempre de base, ahora mismo va a ser Rona Valle en la izquierda y Lucy Brons en la derecha. Tranquilamente, tranquilamente podría ser eso. A mí me gusta más zona por la derecha, pero jugando por la izquierda la ha llegado a descocer mucho también. Muchísimas gracias, Flepe. Gracias. Chao, chao. Nada más. Hasta aquí el directo de hoy. Gracias a todos por haber estado acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo, os suscribáis al canal, activéis las notificaciones. Y si queréis estar acompañando en los directos, me sigáis también en el canal de Twitch, Marcos, Juzzo y todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.